¿Qué tal? Buenos días. Sí, ayer fue un operativo con clínica, con una médica clínica, que soy yo, la doctora Goens, que es la parte de pediatría. Llevamos vacunación al merendero Ceri, barrio Cataratas. ¿Y qué profesionales estuvieron presentes en el lugar? Y estuvieron... ¿Qué tal? Buenos días. Como comentó la doctora, hubo médico clínico, una doctora que hace la parte de pediatría. Y, bueno, se compartió también una charla que dio la doctora sobre lactancia. Y, bueno, este es un programa que lo venimos haciendo ya desde el año pasado y ahora continuamos en los distintos barrios. ¿Y en la charla de lactancia qué se puede comentar? ¿Qué es lo que se brinda buena información a la gente? Bueno, por cuestiones de tiempo, o sea, del clima, se había retrasado esta charla de lactancia. Pasamos un video y le enseñamos a las mamás la importancia de la lactancia, le enseñamos las posturas, le enseñamos... Bueno, hablar... Por ahí ellas tienen algunas dudas y nosotros tratamos de canalizar charlando sobre el tema. Y siempre realizando este tipo de actividades. También en lo que fue, recuerdo, no hace mucho, en el hogar de día que estuvieron también realizando un operativo de salud. Claro, en el hogar de día estuvimos el mes pasado, donde se hizo un operativo integral también. Bueno, en ese momento contamos también con pediatra, con clínicos. Estuvo también el doctor Liera en la parte visual, digamos. También la odontóloga, se le dio charla a los chicos. En ese momento se le entregó también cepillos de dientes, dentífricos. Así que, sí, muy lindo todo. Y, bueno, es la continuación de los programas que se vienen haciendo. Este aporte, bueno, ¿continuarán trabajando en relación a esto, a diferentes operativos para el mes, lo que resta del mes de agosto? Sí, sí. Vamos a seguir haciendo. Durante agosto, el mes de septiembre, octubre, en realidad es todo el tiempo. Nosotros tratamos de ir hacia los barrios. Nos parece importante la prevención. Hay por ahí cosas que podemos ir tratando y que no llegue la persona enferma allá acá, sino enseñar, educar es lo que más tiene por objetivo el hospital modular en su premisa, digamos.